No, no, no... Hola. Hola. Quieres pedirle un saludo para la comunidad de Kuroiyakuza.com Kuroiyakuza.com ¿De Goku? Eh... Ochenchan. Hola. Sí, ¿cómo están? Este es un saludo para toda la comunidad de Kuroiyakuza.com Sí, no sé qué es por qué voy a sentar. Ah, no me encontré un zapito. Ah, no me encontré un zapito. Bueno, también hay un teléfono parte. Adiós, amigos.